hola muchachos bienvenidos una vez más a dibujar y crear espero que esté muy bien bueno hasta la versión larga de del dibujo de boni de finance phrase ok bueno vamos a comenzar a explicar así todo esto no de finance phrase chicos bueno lo primero es comienzo a hacer el boceto ustedes saben este es un lápiz en el primer color culera sé para que lo para aquellos que apenas llegan y ese es un lápiz azul para hacer bocetos me gusta para hacer bocetos hay rojos y naranja y verde bueno hay muchos colores por lo general estos lápices así como como tan especiales o no tan especiales pero bueno más que todo se son importados no porque es que bueno aquí esta clase de material y todo eso no es muy común pero igualmente pueden usar un lápiz de color pueden usar un lápiz convencional pueden usar cualquier cosa para hacer sus bocetos bueno este es el boceto de freddy pues como ustedes ven es algo simple no simplemente es lo mismo de siempre ubicar bien las piezas y después de ser el boceto ya tienes la base para comenzar a colorear ok bueno y en este caso estoy utilizando los marcadores convencionales porque yo tenía unos prismacolor pero no sé que hicieron pues los colores son más bonitos y más vivos estos unos marcadores chinos que se consiguen mucho ahora y bueno hasta ahora me ha salido buenos sí pues para lo económicos que son son buenos porque ustedes han creado marcadores son súper costosos bueno entonces lo que voy a hacer que es lo que vamos a rellenar rellenar el los fondos porque así optimizamos lápiz de color no gastamos todos los colores que son bien costosos y por otro lado nos ayuda a cubrir más fácil toda la superficie o sea el papel tiene su porosidad a veces rellenar todo el fondo y que se vea uniforme con lápiz de color cuesta bastante hay que acentuar mucho el lápiz de color se parten a veces las puntas y no lo sabes manejar bien también hay que nos demoramos más y también es decir siempre va a quedar cierta porosidad al aplicar una base con el marcador cubrimos toda la superficie y ya es mucho más fácil y queda más uniforme más bonito lo importante puedes tener el color que el color del marcador sea lo más parecido posible al color del lápiz por lo general cuando son marcadores de marca cuando son lápices de buena marca casi siempre hay colores compatibles los colores las tablas de colores casi siempre son pueden variar un poquito de marca marca pero las tablas de color casi siempre son como estándar no los colores púrpura los rosados los naranjas bueno son como hay un estándar en los en los colores entonces casi siempre puedes encontrar un marcador preciso para cierto color si ocurriera de esa manera pues sería genial porque aplicamos un fondo de ese color y tenemos el color preciso para ese fondo o sea lo bueno es que cuando aplicas el marcador pues como ustedes ven queda un poco irregular porque bueno tenemos que aplicar otra capa y otra capa y otra de marcador para que quede más uniforme pero la idea es que tampoco pues si tienen marcadores no debes gastar todo el marcador igual al aplicar la capa de marcador comenzamos a yo comienzo a colorear con el lápiz suavemente o por circulitos pero ni necesidad de cubrir toda la superficie simplemente dando una capa uniforme ya en pareja y queda bien bonito el fondo ok entonces el marcador es una gran ayuda es un gran adelanto en el dibujo es un gran ahorro de tiempo y al mismo tiempo pues el dibujo va a quedar mejor bueno y una cosa muy importante aquí ustedes observaron que anteriormente yo con el lado delgado del marcador hice una línea una separación de como un límite para los colores bueno con los marcadores lo hacemos más o menos damos marcar hasta donde llegue el negro y vamos a marcar hasta donde llegue el otro color color púrpura en este caso no se compliquen más o menos calculen del límite del cambio de color y aplique porque el marcador siempre te va a pintar fijo te va a pintar sólido no importa dejemos como al final es ese medio marcador así suéltico porque luego con el lápiz de color vamos a acentuar acentuar y vamos a hacer la transición de color ahí sí vamos a cubrir el fondo del marcador ok vamos a tratar de hacerlo en ese caso pues que el lápiz de color sea más oscuro que el tono del marcador por lo general es bueno trabajarlo así porque si él es un lápiz de color claro recuerden que los lápices de color claro no son muy corrientes en un fondo oscuro es difícil tendría que ser un lapicero de gel entonces siempre es prevenido utilizar en la base el fondo que es el marcador un poco más clarito que el lápiz de color el lápiz de color un poco más oscuro entonces lo que va a hacer es que va vamos a poder cubrir vamos a poder hacer las transiciones sin que se vea el fondo en este caso no ocurrió mucho porque es que en este caso me tocó improvisar muchísimo con materiales no tenía los materiales precisos entonces en algunas partes utilice un lápiz de color más claro que el fondo más claro que el marcador entonces bueno aquí improvise pero si tienes todos los materiales puedes adecuados pues bueno muchísimo mejor bueno muchachos aquí comenzó ya a aplicar lo que es el color en este caso bueno estoy utilizando un color púrpura que me quedaba por eso un bueno es como un color lila ya cierto es un púrpura muy claro entonces es el lápiz más claro que tengo y comienzo como como darle tono a la parte más clara es que esta parte es donde viene la luz del personaje realmente no pude recrear la luz pues bueno esto es hecho en digital y ustedes saben que pues las luces son colores muy vivos muy intensos de pronto habría que hacer una mezcla de amarillos con un rosado con un rojo muy especial pero no supe hacerlo la verdad tengo que decir todas no me las sé no supe hacerlo no supe hacerlo bueno hubiera podido hacerlo pues pero quedaría apagado y a mí me gusta así la luminosidad pero bueno igualmente trabajé con lo que pude como les digo estaba muy limitado estoy muy limitado en materiales entonces lo que hice fue simplemente generar la luz de la forma tradicional como lo haría no de luz de blanco a bueno ingresando pues a las sombras hasta llegar al negro en este caso el púrpura comencé con este púrpura clarito luego voy a aplicar lo que es un púrpura más oscuro que tengo simplemente utilice dos tonos un púrpura oscuro y un púrpura claro y hago la transición ustedes saben simplemente más o menos a la medida que ustedes ven allí la división de con el marcador el púrpura si es mucho más oscurito que el marcador entonces sólo bueno me cubre bien y luego trato de irlo difuminando con el púrpura pues bueno con el color lida con el color claro aquí quería darle un consejo también importantísimo lamentablemente no les puse aquí el el color igual el púrpura no se complique mucho el púrpura si tiene su caja de colores pues el púrpura es como el púrpura más intenso que tengan recuerden que el púrpura comienza después a tirar azul y también tirar mucho a rojos y tirar rojo ya cambiando es un púrpura púrpura entonces un consejo súper importante que yo siempre lo he olvidado cuando comienza a utilizar sus colores prismacolor o faber castell creo que los faber castell tienen el color o la referencia del color en la parte bien arriba por lo general el faber castell tiene una una un tope ese alto dice por dónde está la punta entonces tú siempre vas a comenzar por ese lado el prismacolor no el prismacolor es un lápiz de color que viene punta por lado y lado o sea no hay no hay una parte que te diga bueno este lado la cabecita del del lápiz no entonces muchas veces tú comienzas por uno de los dos lados eso miren que sea un detalle que uno no lo ve pero algo bueno que digas en algunas marcas y faber castell lo hace él te dice por acá está la punta entonces tú siempre vas a comer a sacar punta afilar el lápiz por ese lado porque arriba está el nombre del color y la referencia entonces miren que eso es bueno el prisma color en este caso no lo hace el prisma color simplemente te pone el nombre arriba claro el nombre del color la referencia del color pero no te no te dice cuál es la cabeza del color entonces a veces uno arranca uno comienza a sacarle punta al lápiz de color por el lado donde está el nombre del color y yo no sé por qué siempre 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 casualmente yo comienzo a afilar mis lápices por ese lado entonces qué pasa cuando el lápiz ya va a la mitad o menos de la mitad ya desapareció el nombre entonces a la hora de conseguir ese color tú ya no sabes qué referencia es y hay una gama de colores que son muy parecidos y que a veces tú ves en internet en la carta de colores pero es muy difícil decir bueno este color es este o sea es muy difícil también depende la pantalla donde esté mirando la carta depende el monitor depende bueno depende de tantas cosas entonces se hace muy difícil si tú vas a comprar el lápiz de color por unidad por ejemplo en este caso pues en eeuu se consiguen por unidad y está la carta de colores pero es muy difícil saber cuál va a ser exactamente el color que tú utilizaste muy difícil entonces tengan ese muy en cuenta de eso aquellos que tengan sus lápices de color prima color premier o si compran prima color premier tengan eso en cuenta bueno en esta parte yo cometí un pequeño error porque puse el límite del color púrpura oscuro muy a la orilla entonces yo estoy aplicando el color púrpura claro el lila pero puse muy entonces no pude darle un buen espacio al color púrpura de difuminación o sea ustedes saben que se apoya menos se apoya menos en la pieza que desaparece y ese es el espacio que vamos a dar para la difuminación para que luego el color lila ingrese entonces puse el marcador muy a la orilla si lo hacía ya me iba a desaparecer la luz y esa parte del personaje es un buen espacio que hay de luz entonces iba a dañar el dibujo entonces como puse tan al borde de ese marcador me fue imposible cubrirlo totalmente hay que colocar el marcador un poco antes para luego tratar de difuminar solo con colores para poder lograr una buena transición si el marcador es exactamente el color del mismo color mismo tono del col de lápiz de color pues bueno ahí se facilita muchísimo la cosa va a quedar mucho más fácil pero como en este caso el púrpura que estoy utilizando de marcador es muy diferente al púrpura que estoy utilizando finalmente el lápiz de color entonces si toca desaparecer primero ese púrpura un poco dejarlo que desaparezca para luego ingresar con color y hacer esa transición con colores porque entonces el marcador va a interrumpir y va a estropear todo que es sobre lo que ocurrió en este caso bueno entonces como sabemos ese color púrpura va ingresando hacia la oscuridad en un tono azul no el púrpura colocando azul azul recuerden que las sombras son así no los tonos fríos cuando entre más oscuro entre más se desatura entre más desaparece el calor los tonos se van volviendo fríos ya están volviendo más azules y luego terminamos en el negro que es la ausencia de luz absoluta no entonces miren que eso pasa aquí no vamos pasando del negro y vamos pasando un azul luego en púrpura porque pues va ingresando un color rojo entonces va haciendo más cálido vamos pasando al rojo vamos pasando el amarillo y pasamos al blanco ok entonces yo comienzo a aplicar aquí para ir ingresando no lo hago con el púrpura hubiera podido hacerlo con el púrpura y luego ingresar el lápiz de color negro porque pues sabemos que el lápiz de color negro es más cubriente pero para que quede mucho mejor recuerden que el púrpura siempre al final para si se va a comenzar a oscurecer se va a oscurecer hacia el azul entonces que estoy utilizando un azul índigo este azul índigo si es un faber castell pero es un azul muy muy chévere es un azul oscuro oscuro pero no es el típico azul turquí que es como feito no es más bien un azul índigo que es muy bonito en este caso y me acuerdo porque pues ahí todavía está el color es decir lo dice bueno recuerden es un faber castra entonces si comencé lógicamente la punta por la punta entonces ahí todavía tengo el nombre con los haber castell no tengo ese problema y ese color me gusta muchísimo es muy útil siempre que hago transiciones del negro hacia ya sea hacia el azul hacia la luz mejor dicho entonces es un lápiz de color que yo creo que que es uno de los principales a comprar si lo compras por unidad porque creo que se va a utilizar bastante tan estés coloreando o sea para hacer este tipo de dibujos pues con transiciones de luz a sombra y todo eso entonces comienzo a pintar con el color índigo lo mezclo con el púrpura estos dos colores se mezclan muy bien y luego de ese azul índigo si voy pasando al negro entonces lo que hago es que con el negro voy ingresando hacia el púrpura y lo voy cubriendo bueno muchachos entonces vamos avanzando vamos colocando lo que son los tonos siempre el color el color y luego de último dejamos el lápiz de color negro que ya básicamente es como un acabado es un acabado del dibujo en lo que va el contraste total de luz a sombra a oscuridad y también el lápiz negro pues por lo general es el lápiz más oscuro el tono más oscuro porque es negro y entonces es lo que va cubriendo lo demás entonces siempre trabajamos con el color luego vamos trabajando con lo negro todos los detalles de negro los dejó para el final ok por entonces lo importante es que ustedes tengan una buena delimitación de todas las piezas más que todo cuando apliquen el marcador el fondo en háganlo por partes y dejen siempre delimitado pues los espacios porque hoy no pues les va a desaparecer la línea les va a desaparecer el boceto y luego no van a saber por dónde por dónde por dónde quedaron o por dónde trabajar en este dibujo no ocurre mucho porque en este dibujo pues tenemos muy marcada la luz al borde en el borde de todo el rostro la nariz también que es bien es negra o se oscurece mucho a comparación de lo que es el hocico de él en este dibujo en especial hay una cierta separación ok pero recuerden que hay muchas zonas y yo me encontré con muchos dibujos antes donde tenemos partes diferentes partes del dibujo del personaje pero todos son tonos oscuros muy parecidos entonces siempre delimitar esas partes suave para para vernos perderse y saber por dónde vas y coloreando sin perder lo que es la línea entonces para eso simplemente no importa se deja después del marcador se deja una línea y se dejan los bordes en blanco en el papel y luego con el lápiz de color tú tratas de de hacer esa transición y de cubrir bien esa parte y dejando el espacio para el lápiz de color si es que vas a luego a resaltar los bordes del dibujo con el lápiz de color pero por lo general cuando uno pinta realista 1 no se dejan bordes cuando digamos un cartón pues siempre hay una línea un borde cuando pintamos realista los bordes desaparecen todo va como en transiciones de colores no obviamente hay unos bordes muy definidos como en este caso el ojo que ellos tienen el ojo muy definido porque son muñecos entonces ahí si hay como un borde un cambio un borde de no un borde sino un cambio de negro a color entonces hay una línea una línea muy definida que nos dice por aquí el negro por aquí el color pero en la mayoría de casos son transiciones no lo mismo la parte de la luz en la parte de la luz es un fondo oscuro que es púrpura y tenemos el borde del rostro que es blanco porque está impactando la luz directamente entonces ahí hay un borde definido que nos dice esto está separado entonces ahí se hace más fácil pero hay muchos muchas partes donde los tonos se mezclan entonces tener cuidado que no se te pierdan las líneas llegamos a esta parte donde bueno hay algo interesante aquí para explicar en esta parte el ojo está rojo está iluminando está alumbrando rojo entonces la parte superior del hocico pues está iluminada de rojo hay un brillito un reflejo rojo en la nariz también y pues los bordes del ojo en rojo aquí se me complica un poco porque estoy haciendo la transición de púrpura de aclarando el púrpura para salir hacia la luz pero al mismo tiempo tiene que ingresar al rojo no entonces son colores que bueno vamos a saber mezclarlos y algo importante es que por lo general es bueno mezclar siempre dos tonos mezclamos un tono con el otro a veces si no lo sabemos hacer y ya vamos a mezclar tres tonos todo se complica porque ya el papel va a quedar muy cubierto en el papel va sorbella firme un pigmento y si son colores que lo estamos acentuando bastante para cubrir pues ya va a quedar una capa de color donde un tercer color va a ingresar muy difícilmente entonces yo en este dibujo cometí ese error también con el negro hay ciertas áreas donde ya había aplicado una fuerte capa de color entonces luego se me complicó pintar con el negro porque si pintamos el negro directamente el papel o si pintamos con el negro sobre el marcador coge muy bien y queda muy muy negro queda muy bonito pero si hay una capa de color al ingresar a ese color ya el color esa capa de color no nos permite no permite que el negro sea tan cubriente entonces en esa parte va a quedar más claro el color negro ok de pronto en el vídeo no se ve en el dibujo no se ve porque pues uno lo pone en photoshop uno le agrega le arregla a la fotografía un poquito el contraste para que la imagen se vea mejor y no es una trampa no sino simplemente lo que se hace con todas las fotografías que se equilibrar un poquito el contraste la luz y listo pero no las fotos nunca le retocó nada ni nada de eso sino que simplemente equilibrio contra el equilibrio el contraste pues para que no quede una una foto toda descolorida y toda fea bueno lo que se hace con todas las fotografías pero entonces se por la en la fotografía y en esto pues empareja el tono negro pero si ustedes ven el dibujo original igual se ve bien pero pues si lo detalles bien vas a notar que el negro sobre el marcador está bien negrito y luego vas a notar un poco grisáceo el color negro ingresando al área donde hay color o pasando a los otros colores porque 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 dejamos una capa muy fuerte de color entonces el lápiz de color ya no no coge bien con la misma calidad entonces algo importante es tomarse el tiempito de delimitar los colores y más o menos dejar ese color por ejemplo si vamos a pasar de un púrpura claro uno puede uno puede decir bueno negro es cubriente entonces uno pasa del púrpura claro del lila al púrpura hace esa mezcla luego del púrpura va pasando más oscuro al azul índigo y luego el índigo al negro no entonces muchas veces uno lo que hace es en ciertas áreas cubrir con el índigo con el índigo y uno dice bueno no con el negro cubro esto pero entonces deja que el que el índigo se pase mucho entonces uno se confía y que con el negro es el remate final y uno va a cubrir ciertas áreas y va a correr hasta el dibujo pero no no es mejor tratar de ese último tono que sería el índigo en este caso el azul índigo dejarlo hasta cierta parte y luego comenzar a hacerle una pequeña transición si queremos que ese índigo se alcance a mezclar un poquito con el negro para crear una buena transición entonces no acentuarlo mucho sino acentuarlo muy poquito y dejar espacio en el papel para el negro hasta el borde hacerlo hasta 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 el límite lo más posible para que el negro tenga una buena buena coja bien el colorea más si no hemos cubierto totalmente el papel sino que la la capa de color que hemos aplicado es suavecita suavecita pero todavía si lo hemos difuminado de forma suave y todavía hay espacio en el papel para el negro entonces el negro ya va a cubrir muy bien entonces la transición va a quedar bien va a quedar bonita y no va a quedar como ese color grisáceo sino que va a quedar bien negro hasta que pase al color entonces dejar bien los límites y no tratar de mezclar un color de tratar de cubrir bruscamente los colores con el negro no porque no va a cubrir bien no dejar siempre su espacio y dejarlos en lo mayor posible dejar los límites para cada color incluyendo el negro ok no no creamos que el negro es tan cubriente en ese caso cometió un error pero se corrige de esta manera para que les quede mejor hecho pues el coloreado otra cosa muy importante que quería comentarles es en esta parte porque bueno tampoco quiero que este vídeo extensión larga sea tan larga expliquemos lo más importante y hagámoslo en esta parte de los icos el rojo pues hay que combinarlo con el púrpura porque la luminosidad nos da no solamente un rojo total sino que pues se mezcla con el púrpura combinar estos dos colores un poquito complicado pero entonces hay que aplicar ese púrpura clarito suave porque es que si aplicamos el rojo puro pues vamos a tener como una buena sensación de luz de esa luz roja pero al aplicarlo con el púrpura se oscurece mucho queda como embarrado como feo entonces muy sutilmente aplicar una capa de púrpura suavecita y tratar de cubrir lo que más se pueda con el rojo pero es que también este dibujo es como muy sutil y esa luz roja tampoco es una luz roja pues que cubra todo el hocico y que porque a veces hay luces rojas que te cubren toda la superficie igual tú vas a ver la superficie completamente roja entonces en este caso no en este caso obviamente es un dibujo muy realista es una pintura muy realista entonces se va a ver como el rojo pero se ve que está iluminando otro color en este caso es el púrpura entonces no se va a ver rojo puro sino como una mezcla como esa sensación de luz entonces quise hacerlo así quise hacerlo así entonces bueno toca como suavemente combinar esos dos tonos para lograr la luminosidad no quitarle mucha luz al rojo pero tampoco cubrir totalmente el púrpura de modo que quede como esa sensación de luz pero sobre otro color no entonces en esa parte pues es importante poner poner mucha atención a esa parte bueno muchachos entonces bueno la idea es tratar de explicarle las partes que pueden parecer más complejas pero que son simples a la final ya por ejemplo esta lucecita que está en la nariz que a muchos se les puede confundir no simplemente comiencen con el blanco el brillo de la nariz luego pasa en el rojo suavecito van dejando esa luz luego vamos ingresando al negro en circular mente entonces le aplicamos ese púrpura digamos medio cubriendo el rojo un poquito para para dejar esa luz allí que no lo curamos del todo que se vea el rojito para que esa sensación muchas veces no tiene que ser milimétricamente exacto no a veces las pinturas tú la vas a ver a una distancia prudencia entonces a veces son hasta manchas eso se ve mucho la pintura en la pintura digital tú muchas veces manchas manchas manchitas pero a lo lejos tú la ves y se ve espectacular y cuando te acercas son manchitas manchitas son puros píxeles como ocurren en el caso de la fotografía píxeles píxeles todo está compuesto de cuadritos de colores entonces simplemente dejamos que se vea el rojo aplicamos alrededor del púrpura luego si quieres aplicar un poquito del azul y luego ya cubres con el negro y con el negro das como ese poquito de 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 transición y ya va a quedar lista la nariz es una parte que puede parecer complicada pero pues que es sencilla si la pones en práctica bueno ahora el ojo es lo mismo pero también nos puede confiar un poco los ojos de ellos un café porque pues bueno en muchos vídeos toda la vida me ha dicho muñecos de madera la gente se confunde todos dicen muñecos de madera muñecos de madera porque ya alguna vez en los primeros dibujos de faines de frey yo dije que era un muñeco de madera entonces todo siempre me han dejado miles de comentarios diciéndome que no son muñecos de madera bueno pueden ser de lámina puede ser de latón puede ser de esa fibra que utilizan todos estos carruajes de circos y todo eso pero la idea es que son muñecos antiguos de madera o sea la apariencia es de madera bueno muchachos entonces bueno la idea es tratar de explicarles las partes que pueden parecer más complejas pero que son simples a la final ya por ejemplo esta lucecita que está en la nariz que a muchos se les puede confundir no simplemente comiencen con el blanco el brillo de la nariz luego pasen el rojo suavecito van dejando esa luz luego vamos ingresando al negro en circular mente entonces le aplicamos ese púrpura digamos medio cubriendo el rojo un poquito para para dejar esa luz allí que no lo curamos del todo que se vea el rojito para que esa sensación muchas veces no tiene que ser milimétricamente exacto no a veces las pinturas tú la vas a ver a una distancia prudencial entonces a veces son hasta manchas eso se ve mucho la pintura en la pintura digital tú muchas veces manchas manchas manchitas pero a lo lejos tú la ves y se ve espectacular y cuando te acercas son manchitas manchitas son puros píxeles como ocurren en el caso de la fotografía píxeles píxeles todo está compuesto de cuadritos de colores entonces simplemente dejamos que se vea el rojo aplicamos alrededor el púrpura luego si quieres aplicar un poquito del azul y luego ya cubres con el negro y con el negro estás como ese poquito de 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 transición y ya va a quedar lista la nariz es una parte que puede parecer complicada pero pues que es sencilla si la pones en práctica bueno ahora el ojo es lo mismo pero también nos puede confiar un poco los ojos de ellos un café porque pues bueno en muchos vídeos toda la vida me ha dicho muñecos de madera la gente se convierte todos dicen muñecos de madera muñecos de madera porque ya alguna vez en los primeros dibujos de faines de frey yo dije que era muñeco de madera entonces todo siempre me han dejado miles de comentarios diciéndome que no son muñecos de madera bueno pueden ser de lámina puede ser de latón puede ser de esa fibra que utilizan todos estos carruajes de circos y todo eso pero la idea es que son muñecos antiguos de madera o sea la apariencia es de madera y efectivamente si se observa en el dibujo el resultado final bueno se alcanzan a ver si hay una tonalidad un poquito café a través del color rojo y a través del azul no entonces ustedes ya en la práctica aprenden eso muchachos en la práctica pues uno sabe dónde va a mezclar y dónde necesita que se veamos otro color entonces uno aplicando un poquito un poquito de azul o de púrpura pero va dejando una capita en el fondo café café y luego aplica un poquito de púrpura muy suave simplemente para ir teniente como tinturando un poquito ese café saturando un poquito con el color púrpura sin cubrirlo muy suave y luego cuando vean que tienen como una capita de púrpura sobre el café ya luego con el mismo café vuelven y funden sin que se pierda el púrpura entonces de todo muy por a quedar allí o luego aplican otro poquito de púrpura y van logrando esa transición como esa combinación ok sin saturar totalmente el papel cuando ya estén bien seguros de que ahí se está la mezcla y de que pueden aplicar el café con un poquito más de fuerza y va a quedar la mezcla se hace porque muchas veces si no aplicado una capita de púrpura pero muy suavecita y si ya le aplican con fuerza el café el café puede terminar cubriendo el púrpura y no se queda notando el efecto entonces todo se va haciendo como con una transición haciendo retoques no y bueno esa es la forma de pintar así con los con los lápices de color también depende pues de la dureza del lápiz los primacolos son más blandos y ciertos colores son más blandos que otros y los fabricantes son más duritos que otros no y el hecho de ser más duritos más rígidos pues son menos cubrientes los primacolores que son muy cubrientes porque son muy blandos y eso es lo bueno entonces uno aprendo a mirar esas diferencias a pesar de que en cada marca hay unos más más duritos que otros de tomo los primacolores tienden a ser mucho más suaves que que los fabricantes y en definitiva todo eso es como todos los detalles más importantes no como ustedes ven pues bueno aquí yo ya comencé a aplicar lo que es el color negro ya es la parte más divertida cuando va tomando como una apariencia bien espectacular el dibujo y pues bueno esa ya es la última parte ya se le dan los detalles al ojo ya se van a resaltar lo que son los brillos ya si ustedes ven la parte del hocico la parte de la nariz he dejado todo lo negro para para el final entonces ya comienzo a detallar eso y a poner sombras no entonces difuminando muy suavemente con el color negro vamos haciendo sombras con el color negro es bueno recuerden que hacer las transiciones de sombras suaves de pasar de una sombra intenta una sombra suave apoyando muy 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 levemente el lápiz de color negro y dándole circulitos para poder controlar eso porque es un color muy cubriente muy raya sea es difícil lograr con él una transición sino que no es como tomar otro color y mezclarlos no hagan eso con el negro haga la entre colores pero el negro no funciona así el negro él no se mezcla sino que el mancha entonces el negro más bien es como dejarlo por encima y hacer esa transición con puro tacto o sea dejando como pequeñas manchas de negro en la superficie como pintándolo muy muy suavecita mente hasta que logramos la transición pero con el negro si no no es muy recomendable tratar de mezclarlo no no porque se le va a embarrar todo el negro contamina los colores entonces toca es hacerlo muy suavemente lograr una transición pues como estemos utilizando un lápiz de grafito apoyarlo muy 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 diminutamente irlo soltando soltando hasta crear líneas tan delgaditas que no se ven tan suaves tan leves pero pues en este caso son circulitos no circulitos bueno muchachos entonces ese es el proceso de color de todo el dibujo a veces hay partes que suelen ser como complicaditas y nos da como temor pero no es cuestión de de ir cubriendo los colores colores de al espacio el negro en negro simplemente observar bien detallar bien ya cuando tenemos todo listo comenzamos a aplicar ya el negro y acudir todo a veces decir ciertas áreas que como que se nos enreda la cabeza pero no es cuestión de observación de hacer un análisis y lo podemos hacer ok entonces voy a adelantar un poquito acelerar un poco el vídeo para ver todo para que vean todo este proceso para no dejarlo sin pero para bajarlo sin todo el proceso y ahorita que llegamos a la parte de la luz de la parte blanca en regreso no me hanging in the corner where the nose keep high on whatever they sold me that's the all me yeah six years later trying to find me still trying to figure out the line piece looking for the love inside me inside me y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno muchachos, si miren como va quedando de bonito y ya pues como toque final las luces, la parte alta, coloque un poquito de luz en el párpado superior, en el borde del párpado inferior, muchas veces no hago una línea porque es muy tosca la línea del lapizado de gel, muy gruesa, entonces lo que hago son unos punticos. Con los punticos creo esa sensación y al mismo tiempo y con un poquito de textura, ¿no? Bueno, también puse un poquito de colar abajo en la partecita del cuello o el corbatín, no, en la parte de la madera del cuello, también en todos los bordes. Y luego estoy utilizando un Posca que es más gruesito, luego utilizo el otro lápiz de gel que tengo, un Mitsubishi, es un poco más delgado, entonces con eso trato de hacer como unos pelucitas, unas pelucitas, lamentablemente pues más delgadito no se puede, pero habría que coger Go Watch, por ejemplo, y un pincel muy delgadito y crear esas pelusas. Pero bueno, de todos modos se da, se da el efecto muy bonito. Y para el fondo lo que hice fue, no hice casi nada, el fondo como ustedes ven deje como el color del marcador, más que todo fue al lado de Bonnie, si apliqué un poquito de púrpura como ustedes lo ven, como para no contrastar tanto ese fondo con el Bonnie, para que no se vea tan artificial, entonces lo que hice fue darle un poco de tono púrpura para unir, para unir la figura con el fondo más o menos, pero al mismo tiempo ya el hecho de crear la luz con el lápiz de gel, ya estoy creando un gran contraste y lo estoy separando, pero al mismo tiempo lo estoy uniendo, ¿no? Entonces queda mejor. Realmente no le trabajé mucho al fondo, lo hice de forma muy rápida y ya. Y un grave error que cometí en este dibujo, por falta de concentración, sí fue que yo busqué unas imágenes de los nuevos personajes de Finance and Freddy's en internet y tomé esta imagen, pero no caí en cuenta, no fui precavido al mirar que esta imagen está recortada. Entonces es una verdadera lástima no haber tomado parte de la oreja, porque ese hoyo que hay en la oreja, esa cavidad de la oreja a mí me encanta y me encanta mucho cuando sale pues la pieza de la oreja, la lámina y luego sigue la oreja. Entonces me hubiera gustado muchísimo haber dibujado esa parte, pero cuando ya había aplicado marcador, cuando ya había comenzado, fue que caí en cuenta y yo wow la embarré. Entonces tal vez me gustaría volverlo a hacer, pero completo, porque estos son dibujos de colección y me gustaría volverlo a hacer completo con su orejita. El próximo será Freddy y ese sí lo haremos con su orejita y todo, completo. Se ve mucho mejor con la orejita. Muchachos, eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo por acompañarme, espero que les haya gustado esta versión larga, que sea de mucha ayuda para sus pinturas. Por favor, si hacen dibujos de Finance and Freddy's o pinturas con sus lápices de color, envíenmelas al correo electrónico, me gustaría muchísimo verlas. Y bueno, entonces les agradezco mucho, mil gracias, cuídense mucho, nos vemos en próximos dibujos de Finance and Freddy's. Chao. Chau.